Hola, Dinita Viera. Hola, hola. Dinita Viera, tenemos una noticia de última hora. Claro que sí. Una primicia. De mucha alegría, de mucha felicidad, satisfacción, y de mucho más. Cuéntenos, Dinita. El Salvador Plus llega a sus cien mil suscriptores. El Salvador Plus alcanza cien mil suscriptores, Dinita Viera, y somos los primeros en informarlo de manera oficial. Son cien mil suscriptores El Salvador Plus, posicionándose como uno de los canales más importantes de El Salvador, Dinita. Claro que sí, este día se logra esa meta y vamos por más. Claro que sí, es un canal muy dinámico, muy entretenido, muy original. Admiro la destreza de sus integrantes, admiro el hecho de que son de diferentes edades, Dinita, de distintas procedencias. Sí, pero cada uno de ellos con algo importante que aportar. Exacto. La sonrisa, el dinamismo, la alegría, el entusiasmo que transmiten, pues es algo muy importante. Y el sector femenino del canal, Dinita, El Salvador Plus como que es único. La guapa Estefany. La guapa Estefany. El día a día se esfuerza por su liderazgo, siempre el hombre detrás de la cámara, Dinita. Así es, él día a día se esfuerza por dar lo mejor y por hacer felices a muchas personas alrededor del mundo. Y cuénteme, Dinita, yo creo que usted fue una de las primeras personas que tuvo noticia del nacimiento del Salvador Plus. En algún momento, él me viera, le comenta a usted, le participa, le dice, mira, estoy pensando iniciar un canal. Pues sí, la verdad que fue algo muy bonito el surgimiento de este canal. Él inició un poquito después que El Salvador 4K, pero luego fue creciendo poco a poco y últimamente los suscriptores se han multiplicado. Excelente, y lo que me sorprende, además, en el caso de Elmer, es que no cede a la presión ni a la idea de replicar, de reproducir lo que ya El Salvador 4K tiene, que lo ha caracterizado y que es un éxito, nadie lo discute, sino que Elmer tiene una idea propia. Sí, es que él me comentó que el sueño de él siempre había sido ayudar al más necesitado, pero que él esperaba que a través de este medio, ese sueño se le hiciera posible, y yo creo que Dios se lo ha concedido. Ahora, Dinita, pero más allá de eso, porque El Salvador 4K también tiene una proyección social importante, un acercamiento a la comunidad y una ayuda al necesitado. Eso no se discute, pero me refiero a la filosofía del canal, al contenido, al tipo de programa que se presenta. En el caso de El Salvador Plus, me llama la atención esa originalidad y el hecho de que, a pesar de tener muy cerca un canal exitoso como El Salvador Plus, Elmer consigue, como El Salvador 4K, perdón, Dinita, es que estoy emocionado, estoy emocionado. Por supuesto, a pesar de tener cerca a un canal tan exitoso como El Salvador 4K, El Salvador Plus desarrolla su propia personalidad, Dinita. Sí, sí, son muy independientes, la verdad que... Y aquí tenemos... A Don Tuntún. Al famoso Tuntún. Samuel, alias Tuntún. Muy famosa, fue uno de los chicos que inició el canal, fue uno de los primeritos. Y aquí está mi tocayo, bueno, estaba mi tocayo, David, Don Gabriel. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto, Dinita Viera, la verdad es que estamos emocionados. Realmente, Dinita, es una meta preciosa la que alcanza El Salvador Plus. Sí, 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 no recuerdo las primeras personas que él me presentó al inicio del canal, de los de San Antonio, fueron David, fue Don Tuntún y también Adolfo. Que son los pioneros, Dinita, y luego se fueron integrando, se fueron agregando. Por ahí teníamos a la novia del Salvador Plus, se nos fue. Ah, vaya. Pero la verdad, Dinita, así es, la verdad, Dinita, que el trabajo que ellos han realizado es elogiable, una de las grandes estrellas. Sí, todas, la verdad. Sí, cada una, Dinita, aquí está David, siempre poniéndole chispa, ¿cómo es? Ajá, mucha chispa. Chispa, chispa, chispa. Sí, sí. El humor blanco, Dinita, que caracteriza a El Salvador Plus. Sí, muy emotivo. Llevando alegría, llevando entretenimiento a todas las edades, a todas las edades. Por aquí aparece de nuevo la novia, se va. Es una novia escurridiza, Dinita. Se nos está escondiendo. Cada vez que la mencionamos, desaparece. Dinita, estas imágenes corresponden al torneo Por la Paz, el cual recordamos mucho, y que ahora, pues, estamos... La novia, la novia, ya se puede. ...reviviendo. Es que la mencionó, la mencionó. Don Gabriel, don Gabriel. Sí, don Gabriel. Don Gabriel, poniendo la nota de sabiduría, de experiencia, Dinita, siempre dando ese consejo oportuno. Sí, y cuando puede, la nota musical. Por supuesto, y me llama la atención cómo se integra él, don Salomón, también. También, don Salomón. Cómo se integran, a pesar de que hay mucha juventud. Sí, así es. Hay mucha juventud. Ajá, ellos saben adaptarse al ambiente, y la verdad que tienen mucho que aportar. Excelente, Dinita. Así que los aplausos... Experiencia, sabiduría. Los aplausos se los ha ganado el Salvador Plus. Claro que sí. Los aplausos y los reconocimientos, y deseamos que el Salvador Plus continúe cosechando éxitos. Que continúe, Dinita Viera, con esa labor volcada hacia la comunidad. Así es, la verdad que ellos tienen muchas personas por bendecir aún. La verdad que, como lo llaman los ángeles azules, y son personas de mucha bendición. Siempre trabajan con mucha alegría, hacen su tarea, pero no de una forma indiferente, sino que con el corazón. La verdad que él tenía ese proyecto, este, y le costó un poquito arrancar, porque muchas veces uno cree que tal vez no va a tener la aceptación que uno espera, pero en el caso de él creo que fue todo lo contrario, tuvo mucha más aceptación de lo que él imaginó. Claro, Dinita, pero me refiero, usted fue una de las primeras personas en saber. Cuando el Salvador Plus estaba, digamos, en embrión, en etapa embrionaria, Dinita. Ajá. Ajá. Usted sabía que en la mente de su hermano Elmer se gestaba la idea de proyectar un canal. Sí, como le decía anteriormente, que él me comentó eso, que el sueño de él siempre era ayudar a los demás, y que tenía en proyecto, pues, este canal, y que sí, iba a tener mucho de ayuda social. Y él me dijo, yo creo que Dios a través de este canal me va a conceder mi sueño, y creo que sí, pues, así ha sido. Perfecto, Dinita, un sueño maravilloso que ahora une a cien mil personas y más. Sí. Y más, porque las suscripciones continúan. Saludos, Dinita Viera. Ay, muchas gracias. Envíele un saludo a Dinita Viera. Bueno, saluditos cordiales para todos, no solo para Dinita Viera. Claro que sí, Dinita, la verdad es que nos hemos sentido integrados a esta familia del Salvador Plus. Muy integrados, con Mr. Bon por ahí, siempre con chispa. Hay un ambiente que se respira en la sede del Salvador Plus. Sí. Y es un ambiente de mucha hermandad. Plus de corazón, dice, plus de corazón, dice. De mucha hermandad, Dinita, de mucha cercanía. Sí. Y claro. Mucha convivencia. Por supuesto, siempre que las personas se acerquen con esa misma mentalidad. Sí. Con ese mismo propósito de practicar la hermandad. ¿Qué le estaba pasando? Pues Mr. Hueso estaba comentando que estaba a punto que le diera un paro cardíaco, pero gracias a Dios, no le dio, andaba súper helado. Bueno, eso fue por las incidencias, quizás, del fútbol en aquel momento, Dinita. Pero lo interesante, lo importante es que el Salvador Plus está de fiesta y nosotros también estamos de fiesta por la meta que ellos están alcanzando, Dinita. Claro que sí, y la verdad que muchos suscriptores lo han acompañado a ellos y lo bonito es que los hacen sentir como en casa, como de la familia, igual que cuando llegamos nosotros a San Antonio o nos reunimos con ellos en otro lugar. Ellos, la verdad, que nos hacen sentir súper, súper especiales. Y aquí el saludo oficial, Dinita, para esos cien mil suscriptores. Saludo, gritar. Claro que sí, es que cien mil se dice fácil, fácil de pronunciar las dos palabras, pero en realidad ha sido un trabajo de día a día, hora tras hora, Dinita, para alcanzar ese propósito y ese objetivo. Claro que sí, pero lo importante es que con la ayuda de Dios ya se logró. Se alcanzó la meta, Dinita, y por supuesto el Salvador Plus. Una de las metas, sí, ellos. El Salvador Plus va por más. Claro que sí, vamos por más. Va por más, tiene mucho más por alcanzar, Dinita, y deseamos que todo ese sueño, todo ese propósito se realice. Así que adelante el Salvador Plus. Claro que sí, adelante, siempre con chispa. Hasta la próxima. Hasta luego, saluditos y bendiciones a todos. Y que continúen los éxitos. Felicitaciones también para estos cien mil suscriptores. Y para todos los que ven El Salvador Plus. Y para todos los que ven el Salvador Plus. Y para todos los que ven el Salvador Plus. Y para todos los que ven el Salvador Plus. Y para todos los que ven el Salvador Plus.